Hoy queremos compartir la experiencia de la Pontificia Universidad Javeriana y su Facultad de Odontología. En 2015 la Universidad expedió su política ecológica y ambiental que tiene como objetivo dotar a la Universidad de alineamientos institucionales y una visión de acción sobre sus compromisos en materia de responsabilidad ambiental desde una perspectiva de ecología humana e integral, asumiendo los alineamientos de la Iglesia en la Compañía de Jesús y la normatividad en la materia, para incidir en el fortalecimiento de una cultura del cuidado de nuestra Casa Común con base en la encíclica del Laudato Si del Papa Francisco. El logro más importante es la implementación de la educación para el desarrollo sostenible con un enfoque en toda la institución. La Universidad ha ganado premios nacionales e internacionales por ser un campo sostenible. El mayor reto que tenemos como sociedad en estos momentos es el cuidado de nuestro planeta, nuestra Casa Común. La práctica odontológica tiene un impacto ambiental muy importante. Tenemos factores inherentes a nuestra práctica como la alta demanda de energía, la necesidad de grandes cantidades de agua para la atención de cada paciente, el uso de biomateriales antes, durante y después de los tratamientos clínicos, el uso de las radiaciones, las barreras que utilizamos para la bioseguridad y claramente la alta generación de residuos, nos han hecho conscientes del daño que le estamos haciendo al planeta en este momento. En el mundo se están haciendo esfuerzos muy importantes para reducir los efectos del daño ambiental acudiendo a conceptos de sostenibilidad. Es por ello que la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana considera como una obligación profesional y un compromiso de responsabilidad social transformar el ejercicio de la odontología en una práctica sostenible y amigable con la conservación del planeta. El ejercicio de la odontología debe realizarse con ética, altos niveles de calidad y bioseguridad en la búsqueda de una óptima salud oral. El ejercicio de la odontología sostenible integra un compromiso más amplio del odontólogo con la responsabilidad social y ambiental, respetando el derecho de las generaciones futuras a un mundo con recursos naturales adecuados. Indiscutiblemente debemos reconocer que la prevención de las enfermedades bucodentales y la promoción de la salud oral son la forma más sostenible de garantizar una salud bucodental óptima con un impacto mínimo en el medio ambiente. Desde 2019 en la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana hemos trabajado conscientes de nuestra responsabilidad generando conciencia sobre la necesidad de reducir el consumo de energía, de agua, papel y cualquier material que pueda contaminar el medio ambiente, así como las emisiones atmosféricas y la contaminación del agua. Desde la Facultad hemos querido sensibilizar a la industria para que aplique los principios de sostenibilidad animándoles a desarrollar materiales y tecnologías más sostenibles, pero también a pensar en innovar y fabricar elementos de uso común que actualmente son de plástico para que estos sean fabricados en materiales biodegradables o reciclables. Estamos fomentando la investigación como un pilar muy importante en el avance de esta iniciativa. Toda la comunidad educativa debe pensarse en cómo mejorar y controlar el impacto ambiental de las acciones que realizan diariamente. Nos dijo con imágenes de nuestro campus en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Gracias.